Salió él al río a pescar y sin embargo estaba el ejército y lo mataron, ellos lo mataron ahí. Dos soldados ahí me llamaron, venga, venga, y yo le pasé la niña a mi señora y me dijo, usted tiene una orden de captura. Entonces, pues yo a mí no me causó como risa porque yo que iba a pensar de qué orden de captura, si uno mismo es el que sabe qué persona es y no le temerle a nada. Y lo cogió a siete metros y lo metralló a siete metros, al timbo que él llevaba le pegaron nueve tiros y no me lo dejaron ver el caráver de nosotros ellos, no me lo dejaron ver, porque yo quería verlo, porque es que nueve tiros pegarle al timbo tenía que pegarse al cuerpo, ¿cierto? Me hicieron que un solo tiro, bueno, a nosotros me hicieron que un solo tiro, pero a nosotros no nos dejaron ver. Nos lo entregaron en una tabú, a los tres días. Que lo traten a uno como guerrillero, como subversivo, cuando uno no lo es, para uno es muy triste. Gente que es conocida, aquí el pueblo que no hay nada, gente comerciante de aquí el pueblo. Y todavía están allá en la cárcel. Aquí hay más de 600 calaveras ahí enterrados, NN. Y esa gente la matan por allá, la traen acá y lo pasan como guerrillero. Tengo tres hijas que veo por ellas, mi señora, todo fue, mejor dicho, un desastre. Para mí fue un desastre la caída de esa cárcel, me enfermé allá también. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Matando a gente civil. La población civil se ha organizado en el Comité de Derechos Humanos del Bajo Ariadne. Los Comités de Derechos Humanos agrupan 360 juntas de acción comunal de los municipios de La Macarena, Puerto Rico, Vista Hermosa, Puerto Concordia, Puerto Lleras y San José del Guaviari, que en conjunto suman 170.000 habitantes. Llegó la erradicación por allá, mucho ejército. Y llegaron al ranchito donde yo estaba, un ranchito donde estaba ahí con mi hija y mis dos nietos. Un niño de 7 años y uno de 12. Y mi hija. Y llegaron allá, me acabaron con todo lo que tenía, que porque eso era un refugio allá descansadero de la guerrilla. A mi hijo lo cogieron y lo tiraron cerca a un caño que llama Caño Rojo. Ahí lo tiraron, lo acostaron, le pusieron la pata aquí en el estómago, le pusieron una toalla, arreglaron un aguasal y le echaban por la toalla y cuando él se estaba ahogando se la quitaba. El gobierno nos quiere sacar con sí, que si no nos salimos a las buenas nos sacan a la fuerza. Hacen una carta a la maño de ellos y de la brigada y de todo y se la hacen firmar a él de que costa, de que ellos no hicieron nada con él, que se portaron bien, que todos se la hicieron firmar. Septiembre del 2007, siendo las 4 p.m. del día 2 de septiembre, venía el menor del cacerio Cachicamo a su casa. Se encontró con el ejército. De una vez lo encañonaron. Le preguntó que cuáles milicianos él conocía. Él le contestó que él no conocía a milicianos. Entonces le pegaron dos patadas. Luego le dijo que se arrodillaran. Cuando se arrodilló, le pegó por la espalda y lo tiró boca abajo. Hicieron quitar las botas, los pantalones, le quitó la billetera y se la requizó. Así el chido me quitó los pantalones, le hicieron lo que hicieron. De ahí lo mandaron para la casa y le dijeron que se dejara alcanzar. Y yo le dije cómo le iba. Han llegado los paramilitares allá a Santo Domingo nuevamente y ellos transitan por las calles sin armas, pero las armas las tienen en la casa. Y el decir de ellos es de que ahora sí van a llegar a hacer limpieza. Hago una compra que tiene ahí, que es el chido de la mesa para la guerrilla. Que es la guerrilla, que es el chido de puta, tengo cuatro para mantener los obreros de la casa. Que sí, que ellos sabían que ahí está la guerrilla. Le dije, aquí no está la guerrilla. Que sí, que yo le he prestado auxilio. Le dije, que me tenían una persona que sabía. Le dije, me trae a esa persona para yo reconocerle y decirle si sí ha estado aquí o no ha estado acá. En 1995, cuando era líder comunal de la vereda, sí, de la carpa. Y resulta que mandaron unos contratistas a hacer un contrato del acueducto. Entonces yo siempre, tal vez por mi condición, mi capacidad, me nombraron en ese entonces vocero de la Junta de Acción Comunal. Porque a mí no me da pena hablarle a un ingeniero, a un militar, a lo que sea, no me da pena hablarle. Entonces, vinieron e invirtieron por ahí el valor de cinco millones del contrato. Y sobornaron a un poco de gente ahí. Tanto al presidente, que en ese entonces era alfinado alipio. Y lo sobornaron, hicieron firmar papeles y recogieron la plata del contrato. Y no hicieron nada. Les anuncié que yo les iba a colocar una tutela en la fiscalía. En ese entonces la fiscalía era una doctora. Entonces ellos, para quitarse el problema mío de encima, hablaron con los paramilitares. Y en el momento que yo me iba a ir en la voladora, me estaban esperando para recogerme. Y allá fueron y me capturaron. A Dios gracias, pues no, yo no me asusté. En ese momento yo no sentí miedo, no sentí nada. No sé, yo sentí un valor terrible y yo les contestaba. Yo no soy ningún guerrillero, yo no soy. Y además usted no tiene que tratarme mal. Soy solo, yo no tengo familia por aquí. Los amigos son los únicos que me colaboraron. Gracias a Dios a la comunidad. Hicieron un memorial, lo llevaron a la cárcel, a la fiscalía. Y me tocó pagar, vea, aquí está el papel que me dio el... Y me tocó pagar a una abogada, vea, que afortunadamente no me cobró caro, mire. Ahí está un millón de pesos que le di y le debo un millón a ella. Primero vamos a ver con qué vamos a reemplazar el cultivo de la coca. Porque aquí todo el mundo vive desde eso, o vivimos, directa o indirectamente. Yo nunca le he dado un golpe al mundo con la coca. Yo siempre he sido mecánico y agricultor. Pero nunca, nunca le he dado un golpe al mundo con la coca. Si he raspado una hoja, por curiosidad la he cogido, pero nunca he hecho eso. Y yo vivo de la coca, porque aquí sin la coca no sé. Que ahorita nos tienen aguantando a más de uno. Y aquí ya no hay plata, ya no hay nada, ya no hay trabajo, ya no hay nada que hacer. Porque todos lo acabaron. Ahora en esa forma que entraban a las cajas. A mí, por ejemplo, me dejaron, como les cuento, me dejaron pelado, pelado. Así como hicieron conmigo, hicieron con mucha gente aquí. Con el ejército del batallón Joaquín París, llegaron a mi casa. Me dijeron que usted es un miliciano y me llevó y me dijo que me iba a matar. Digo, lo vamos a matar, porque es que lo vamos a matar. Pero, ¿por qué? Si yo no debo nada. No es que usted es un miliciano y lo vamos a matar. Le dije, usted verán, pero yo no debo nada. Yo no debo nada. Dijo, colaboren, nos va a colaborar o lo vamos a picar ya. Ya lo vamos a ir a picar allí. Y llegó y me pegó un empujón. Yo le dije, es que yo no soy nada, yo no soy nada. Usted sabe muy bien que yo no soy nada. Me empujó, me trató mal, como por el espacio de una hora. Mal tratándome, a lo último, a mí me dio rabia. Le dije, pues si me van a matar, maten, pero no me maltraten más. Soy un civil, soy un ser humano igual a ustedes, ustedes miran qué van a hacer. Entonces ya lo último, dijo el feje de él que estaba a un lado, le dijo, no. No juegan más al viejo, que el viejo no es nada. Entonces, ¿por qué lo maltratan a uno verbal y psicológicamente? En los últimos años, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos ejecutan una estrategia de lucha contra la guerrilla y el narcotráfico, conocida como Plan Colombia. ¡Colombia, tierra querida! ¡Bienvenido a España, nuestra querida Colombia! Sus resultados están siendo cuestionados por las elevadas cifras de víctimas civiles en regiones donde operan de modo coordinado la policía, el ejército nacional y los grupos paramilitares. Una de las regiones más afectadas es el Bajo Ariari, parte de la zona de distensión donde el gobierno y las FARC sostuvieron las últimas conversaciones. Han fumigado maíz, plátano, yuca, pastos y límites grandes donde todos los campesinos hemos afectado, porque muchas veces sembramos la comidita para el sustento de la ayuda de la comida, ¿cierto? Y todos estos cultivos fueron fumigados por la fumigación de la coca. Entonces, yo creo que eso es algo ilícito para nosotros, la población civil. Llegaron los erradicadores, o sea, al ejército, y ahí venía la policía, y venían los erradicadores, me quemaron la casita. Nosotros no tenemos nada que ver con los grupos armados, ni nada, no tenemos por qué pagar por lo que nosotros no hacemos, ¿cierto? Pues está bien que le arranquen la coca a uno, ¿cierto? Porque uno es consciente que eso es ilícito, pero entonces que no le hayan quemado los ranchitos a uno, la casita. Háganme el favor y respeten, porque a ustedes los derechos humanos les exige el respeto a la población civil. Y lo que nos dijeron, disculpan las palabras, dijeron, los derechos humanos sirven para que se los metan por detrás. Ellos llamaron a la marina, que estaba para arriba, cuando la marina bajó, entonces se escucharon otros tiros, que fue cuando ellos lo acabaron de matar. Porque ellos lo han dejado herido, porque los que volaron dijeron que él estaba herido. Salió él al río a pescar y sin embargo estaba el ejército y lo mataron, ellos lo mataron ahí. Dos soldados ahí me llamaron, venga, venga, y yo le pasé la niña a mi señora y me dijo, ¿usted tiene una orden? El timbo que él llevaba le pegaron nueve tiros y no nos lo dejaron ver el caráver nosotros ellos, no nos lo dejaron ver. Porque yo quería verlo, porque es que nueve tiros pegarle al timbo, tenía que pegarlo al cuerpo, ¿cierto? Y me hicieron que un solo tiro. Bueno, otros no hicieron otro que un solo tiro, pero nosotros no nos lo dejaron ver. Nos lo entregaron en una tarde. Esa gente la matan por allá, la traen acá y lo pasan como guerrillero. Tengo tres hijas que veo por ellas, mi señora, todo fue, mejor dicho, un desastre. Para mí fue un desastre la caída de esa cabuna. A los tres días. Que lo traten a uno como guerrillero, como subversivo, cuando uno no lo es, para uno es muy triste. Gente que es conocida, aquí el pueblo que no veía nada, gente comerciante de aquí el pueblo. Y todavía están en la cárcel. Aquí hay más de 600 calabres ahí enterrados en N. Y de captura. Entonces, pues yo a mí no me, me causó como risa, porque yo que iba a pensar de que, de que orden de captura, si uno mismo es el que sabe qué persona es y no le, no le temerle a nada. Y lo cogió a siete metros, lo metralló a siete metros, al, al.